El cáncer representa un problema prioritario en México y el mundo, siendo la tercera causa de muerte en este país. Además, se afronta una deficiencia en el número de profesionales dedicados a su abordaje, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento. En el contexto planteado, el papel del médico general es esencial en la prevención y detección temprana de esta entidad. En respuesta a la realidad escrita, la misión de este proyecto es promover la participación estudiantil en actividades que fomenten la investigación y el aprendizaje clínico de primer contacto con relación al cáncer. Asimismo, la visión de esta organización es constituirse como un referente nacional que contribuya al aprendizaje en la rama oncológica para estudiantes del pregrado de áreas afines a la salud. Buenas tardes a todos. Me llamo Rodrigo Arón Cruz Nieto. Soy subdirector de investigación del Grupo de Interés en Oncología de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en la UNAM. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la bienvenida a la cuarta ponencia titulada Principios de Radioterapia para Médicos de Primer Contacto. Del ciclo de conferencias, temas selectos de imagenología y radioterapia en oncología. El día de hoy nos acompaña el distinguido doctor Mauricio Orlando Villalobos Britos, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y residente de segundo año en la especialidad de radioncología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste. Les recordamos que el enlace de registro y evaluación será emitido al final de esta conferencia en el chat de la transmisión. También que para obtener la constancia requieren asistir y aprobar la evaluación de mínimo cuatro de las cinco conferencias. La calificación mínima aprobatoria es de siete sobre diez. También les recuerdo que pueden dejar sus preguntas sobre la ponencia en el chat para que sean realizadas al doctor al final de esta ponencia. Sin más que decir por el momento, les cedo la palabra al doctor Mauricio Villalobos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, que son principios de radioterapia enfocado para los médicos de primer contacto. Como ya lo comentaron, soy médico residente de segundo año de radioncología y aquí en el Centro Médico Nacional 20. Entonces, para comenzar, quiero comentarles un poco sobre los objetivos de esta charla. Que mi interés principal es transmitirles sobre qué es la especialidad en radioncología y qué impacto tiene este en el tratamiento oncológico. Identificar los conceptos básicos que incluyen una radioterapia, conocer las diferentes modalidades de tratamiento que existen y creo que es importante también explicarles cuál es el proceso de elaboración de un plan de tratamiento con radioterapia. Entonces, quiero comenzar con este punto que creo que es bastante común confundir. Somos radiólogos, somos oncólogos, ¿qué somos? Es bastante común encontrar esta confusión. Se piensa que nuestra especialidad, la radioncología, deriva de la imaginología diagnóstica y terapéutica, mas no es así, ya que nuestro enfoque es el uso de radiación, ¿sí? Radiación ionizante para tener un fin terapéutico en los pacientes principalmente oncológicos. Vamos a conocer un poco más de esto. ¿Qué es la radioncología? La radioncología es una especialidad clínica. Esta es una rama de la medicina interna. En nuestro país se requieren de uno a dos años de estudio previo antes de ingresar a esta especialidad. La radioncología está enfocada en el abordaje del paciente oncológico, al igual que la oncología médica y la oncología quirúrgica. Y nosotros otorgamos tratamiento con radioterapia con sus diferentes modalidades. Entonces, ¿qué tenemos que saber como radioncólogos? ¿Cuál es nuestro campo de conocimiento? Si bien es la oncología, como ya lo comentamos, nosotros también tenemos que conocer sobre física médica, sobre radiobiología para conocer las interacciones de la radiación con los tejidos biológicos. Pero no solo con esto, también necesitamos saber sobre la propia oncología médica, conocer sobre los diferentes tratamientos sistémicos que existen, la oncología quirúrgica para saber los tratamientos quirúrgicos que involucran a estos pacientes y la secuencia en la cual estos se deben de llevar a cabo. Tenemos que saber sobre hematología porque no solamente tratamos padecimientos oncológicos, también padecimientos limos proliferativos como leucemias, gloma múltiple, entre otros. La oncología pediátrica porque también nosotros tratamos pacientes pediátricos con sus respectivos padecimientos de este tipo. Y no solo esto, también debemos de regresarnos a nuestras bases propias de neurología, anatomía, imaginología diagnóstica y anatomía patológica. Entonces, esta especialidad incluye un gran número de ámbitos que debemos de cubrir para poder dominar. La radioterapia y la radiooncología propiamente, a diferencia de otras especialidades derivadas de la medicina interna, no podemos valernos por nosotros mismos. Estamos conformados por un equipo multidisciplinario que no solamente incluyen los médicos radiooncólogos, incluyen enfermeras, físicos médicos, dosimetristas y técnicos en radioterapia para poder llevar a cabo nuestra labor. En nuestro país, la radioterapia en México, pues, no está tan desarrollada como en otros países. La recomendación es que deberían de existir alrededor de cuatro unidades de radioterapia, cuatro equipos listos para otorgar radioterapia por cada millón de habitantes. Sin embargo, en nuestro país actualmente existen solamente 1.7 unidades por cada millón de habitantes. Del lado izquierdo podemos observar este mapa en el cual podemos observar que en nuestro país solamente del 51 al 75 por ciento de la población tienen acceso al tratamiento con radioterapia. Se espera que para el 2030 se alcance el objetivo de que existan más de 100 equipos adicionales para otorgar radioterapia en nuestro país. Pero bueno, es una meta que se ve difícil de alcanzar, pero esperemos que podamos acercarnos a la misma. Un poco de historia. No quiero detenerme tanto en esta parte, pero creo que es importante hablar de ella. Empezamos desde 1895 con el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen. En 1996, el descubrimiento propiamente de la radioactividad por requerer. En el 97, el descubrimiento de radio y polonio y los estudios sobre radioactividad por la pareja de María y Pierre Couric. Y prontamente, en la primera década del siglo pasado, empezó el uso de la radiación en contra de padecimientos neoclásicos. Y a partir de aquí ocurrió un crecimiento importante y rápido sobre el conocimiento sobre la radiación y las implicaciones clínicas y terapéuticas que podrían obtenerse a partir de la misma. Desde los 20, aquí en nuestro país se donaron 50 miligramos de radio para el Hospital General de México por el presidente Adoro Obregón. Desde ese entonces se utiliza la radioterapia en nuestro país. En el 51 se desarrolló la primera máquina de cobalto 60. En el 52, el primer acelerador lineal, con sus limitantes tecnológicas que fueron evolucionando a partir de ese tiempo. En el 68, el primer gamma night. En el 80 al 90, técnicas más avanzadas de radioterapia, técnicas que nosotros llamamos como conformales, a partir de radioterapia en tercera dimensión y radioterapia de intensidad modulada, por ejemplo. Y ya a partir del 2000, técnicas mucho más avanzadas todavía, como es la radioterapia guiada por imagen, el DIMAT y la radioterapia esterotáctica, que vamos a hablar un poco de ellas más adelante. Actualmente, estos son la clase de equipos que podemos encontrar para tratar padecimientos con radioterapia. Del lado izquierdo podemos observar un acelerador lineal. Este tipo de equipo es como el que contamos aquí en nuestro hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Del lado derecho podemos observar un Cyberknife, que es un equipo de radiosilugía, que este corresponde al que se encuentra en el Centro Médico Siglo XXI, y abajo un equipo de tomoterapia. Entonces, ¿qué es la radiación? Esta la podemos definir como un concepto práctico, como la propagación de energía o transmisión de energía de un sitio a otro a través del medio. Eso es lo que implicaría la radiación. Para el tratamiento de radioterapia, para nuestra implicación en nuestra especialidad, las unidades que utilizamos para definir las dosis de tratamiento son GRACE, que se definen por esta palabra y por esta unidad, que es GYR. ¿Qué tipo de energía o qué tipo de radiación se utiliza? Prácticamente ondas electromagnéticas y partículas. Esto creemos aquí es el espectro electromagnético. Esto implica las frecuencias que pueden haber de radiación que podemos encontrar en diferentes situaciones. Encontramos desde el extremo, que tenemos desde su lado izquierdo, el espectro radioeléctrico de baja frecuencia, donde vemos ondas más largas, más prolongadas, y podemos encontrar que estos son, por ejemplo, ondas de radiofrecuencia de radio, televisión, celulares, microondas. Después tenemos el espectro visible de la luz, que son los colores que vemos en medio. Quiero destacar aquí un punto importante. Todo lo que he comentado hasta ahorita, radio, televisión, celulares, microondas, es radiación no ionizante. ¿A qué me refiero con esto? Es un tipo de radiación que no es capaz de tener implicaciones biológicas, que no es capaz de promover cambios a nivel de nuestros tejidos. Por lo tanto, esta creencia de que tener cerca del celular o dormir con el celular va a provocarnos humores, va a provocarnos algún cambio a nivel biológico, es falso, ya que debido a este espectro electromagnético, este tipo de ondas que se presentan, no son capaces de provocar estos cambios. A diferencia de lo que sigue después del espectro de luz, como vemos los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, en los cuales son ondas de menor frecuencia, como vemos en la línea morada, son ondas más cortas, que éstas sí tienen un efecto ionizante. Quiero referirme a esto como los que tienen un efecto biológico o que pueden llegar a implicaciones a nivel de nuestros tejidos. ¿Qué tipo de radiación ocupamos en radioterapia? Bueno, como ya comentamos, ocupamos ya sea ondas electromagnéticas o podemos ocupar partículas. La radiación por ondas está dado por los fotones. En nuestro país otorgamos radioterapia a partir de dos tipos de energía, fotones y electrones. Los fotones son rayos X de alta energía. Estos tienen la capacidad de alcanzar cierta profundidad a partir de la energía que queramos utilizar. En la primera imagen que vemos del lado derecho, arriba, lo que aparece como una cruz, vemos aquí un tratamiento a una pelvis, en la cual los fotones se dirigen en cuatro sitios distintos. Se da en una proyección antroposterior, póster anterior y dos laterales para dirigirse un punto, que es lo que vemos en este punto rojo en medio, que sería en este caso, por ejemplo, próstata. La radiación con fotones atraviesan este punto, no se detienen con lo que se van encontrando, van a atravesar completamente al individuo. En comparación de los electrones, que esta es una radiación por partículas, ya que esta tiene una carga, que recordamos, pues tal vez el conocimiento básico de física que podemos tener, son cargas negativas. Esta diferencia de los fotones será una energía que llega únicamente a nivel superficial, por ejemplo, en piel. Es el tipo de tratamiento preferido para padecimientos que encontramos a nivel de piel, ya que no va a alcanzar una profundidad mayor. Otro tipo de energía que se está iniciando actualmente, no en nuestro país, en nuestro país no se encuentra disponible, en otros países, principalmente en Europa, España, Reino Unido, se utiliza protones, que son partículas pesadas. Esta tiene la característica de que una gran cantidad de energía, absorbida a una cierta profundidad, no está disponible en nuestro país. Sé que son conceptos algo áridos y que son un poco complicados de entender, pero hace un tiempo escuché cierta comparación que quiero compartirles. Bueno, aquí antes de que pase ese ejemplo que les quiero comentar, podemos ver en esta imagen la comparación entre un tratamiento entre fotones y protones. ¿Por qué está el interés en que haya más disponibilidad en el tratamiento con protones? En la imagen de arriba podemos ver con fotones cómo la radiación principalmente se encuentra en el área roja, que es el área tumoral que queremos tratar. Y alrededor, en las curvas o líneas o imágenes amarillas, verdes, azules, podemos ver cómo la radiación se encuentra en toda esta extensión. Eso es con fotones. Abajo podemos ver con protones. Esta energía, al ser más pesada y que tiene mayor capacidad de absorberse a una cierta profundidad, es posible que solamente se dirija a un punto determinado sin que tenga esta dispersión que observamos con los fotones. ¿A qué ejemplo quería llegar? Lo comparan como por ejemplo con el juego, el de Angry Birds, por ejemplo. Los fotones, digamos que son el pájaro rojo. Está un poco lento este video, pero espero que caben. ¿O no? ¿O no? Bueno, no sé, perdón, una disculpa, no se reproduzca adecuadamente, pero si lo han jugado alguna vez, pueden ver cómo el pájaro rojo se dirige en cierta trayectoria y no se detiene. Va avanzando y va chocando con las diferentes estructuras que se van encontrando. Los fotones hacen lo mismo. Van ionizando y van teniendo interacción con los electrones de los orbitales que se van encontrando en su camino. No se detienen a su marcha, por lo tanto tiene esta capacidad de atravesar lo que se encuentra. La diferencia la hacen con, en el mismo juego, con los pájaros de color negro. En estos, a diferencia de los rojos, que van atravesando lo que se encuentran, los negros únicamente donde nosotros queremos determinarlo, llegan y se plasman en ese punto. No se van a dispersar a una mayor profundidad, no van a avanzar más, más que en el punto que queremos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la comparación que generalmente se hace con fotones y protones, que es el punto que quiero llegar. ¿Cuál es el beneficio de esto? Fuera del punto rojo que vemos en las imágenes, todo eso que está alrededor en azul, verde, son órganos sanos que están recibiendo radiación y que no nos conviene que la obtengan, ya que podemos obtener cierta morbilidad y ciertos efectos adversos no deseados, a diferencia de los protones, en los cuales no observamos estos efectos. No me voy a detener mucho en esta parte. Esta gráfica es clásica en radiooncología, principalmente en radiobiología, ya que implica los efectos de la radiación a nivel físico, químico y biológico. A nivel físico, en esta imagen es lo que les comento. La línea ondulada son los fotones que se generan con la radiación, chocan con los electrones de los orbitales de los núcleos de los tejidos para generar un efecto, ¿de acuerdo? Para liberar energía a partir de estos orbitales. Eso es a nivel físico y esto ocurre en un tiempo muy pequeño, que es 10 a la menos 18 segundos. Posteriormente, se generan reacciones químicas, que son especies reactivas de oxígeno y posteriormente a nivel biológico podemos encontrar ruptura del ADN, ya sea en una cadena simple o en la doble cadena del DNA. Entonces podemos ver que los tiempos van cambiando y que son en menos de un segundo. Ahora, ¿cuál es la participación de la radioterapia en el cáncer? Vamos a encontrar que de manera individual, como modalidad única de tratamiento, a esto me refiero que si solamente se tratara de manera quirúrgica, si se manera solamente con radioterapia o solamente con quimio, ¿cuál sería el beneficio en alcanzar la curación en estos pacientes si se trataran de esta forma? Con cirugía, con la oncología quirúrgica, como modalidad única de tratamiento, se alcanza una respuesta adecuada o incluso curación en el 40 a 50% de los casos. Actualmente, la cirugía es el principal tratamiento oncológico. De aquí le sigue la radioterapia. En un 15 a 20% de los pacientes que reciben únicamente radioterapia pueden alcanzar este beneficio. A diferencia de la oncología médica, que solamente de 2 a 7% alcanzan este beneficio cuando solamente se trata como única modalidad de tratamiento. De cualquier modo, en la realidad, estos tres tipos de tratamiento se utilizan de manera conjunta e integral para alcanzar el beneficio máximo en los pacientes con cáncer. ¿Cuáles son las indicaciones de radioterapia en el cáncer? Como ya comentamos, este es uno de los dos tratamientos oncológicos principales. Hay diferentes padecimientos neoplásicos en los cuales tienen un beneficio importante con la radioterapia, como cuáles, tumores de vejiga, próstata, mama, tumores de cérvix, cabeza y cuello y pulmón. Donde en muchos de estos casos, la radioterapia puede considerarse como un tratamiento radical o como única opción de tratamiento que puede ser a la par de cirugía. Por ejemplo, en vejiga, únicamente tratándose con radioterapia, se puede alcanzar 50% de sobrevida a 5 años. Con próstata, un 50% de sobrevida a 10 años. En mama, en conjunto con la cirugía, se puede alcanzar hasta un 80% de control local de la enfermedad a 5 años. En cérvix, un control local de hasta 70% en etapas tempranas, ya en etapas localmente avanzadas o metastásicas, pues este beneficio va reduciéndose. Cabeza y cuello y pulmón también se benefician. Y como les comentaba, pues incluso se puede reemplazar la cirugía en algunos padecimientos. Principalmente cabeza y cuello serían los más importantes. Ahora, ¿qué tipo de radioterapia, hablando de indicaciones, se puede otorgar? Existe la radioterapia con fines radicales, que esta se otorga en el 55 a 60% de los casos. Esta tiene una intención curativa. Principalmente el beneficio que vemos con este tipo de radioterapia es el contraste funcional en comparación de la cirugía y, ¿por qué no? El beneficio estético que se puede obtener a partir del mismo. La radioterapia inadyuvante. Cuando hablamos de inadyuvancia, hablamos de un tratamiento que es previo al tratamiento principal, que generalmente es cirugía. También este tiene el beneficio de radioterapia antes de la cirugía de que se obtenga citoreducción, disminución del volumen tumoral antes de que el cirujano pueda entrar. La adyuvancia que es posterior al tratamiento principal. Este el objetivo es obtener un control local. Una vez que el cirujano ya operó y que trató de quitar lo más que se pudiera de este tumor con la radioterapia, nuestro objetivo es tratar de obtener el mejor control local posible. Y también tenemos la radioterapia paliativa. Esto ocurre en el 40% de los casos. Las indicaciones principales serían por dolor, por ejemplo, con las metástasis óseas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de una mujer de 70 años, la cual tiene un carcinoma papilar de tiroides que tiene metástasis óseas. En este momento se está tratando con radioterapia en ese húmero distal por el dolor que presenta, por una fractura patológica. Tenemos otros tipos de tratamientos paliativos como es en el síndrome de benacaba superior, el síndrome de compresión medular, como vemos aquí, donde hay un tumor que invade el canal medular, donde después de la radioterapia se puede obtener el beneficio de reducir la invasión de este tumor en el canal medular. Esto depende de muchos factores, no sucede así siempre, pero es una opción de tratamiento posible. Otro tipo de opción paliativa son las metástasis al sistema nervioso central, en la cual podemos ver en esta imagen cómo existen metástasis al sistema nervioso central que se encuentran generalmente en la interfaz entre la materia gris y blanca, donde suelen tener un realza en medio de contraste por imagen. Y bueno, posteriormente podemos ver después del tratamiento con radioterapia cómo en algunos casos se puede obtener una respuesta completa de estas metástasis. Y también con fines hemostáticos. No es un electrocauterio tampoco, no es que la radioterapia haga que un paciente deje de sangre inmediatamente, pero en ciertos casos, después de 72, 96 horas, se puede obtener el beneficio de que deje de sangrar ciertos tumores. No solamente la radioterapia tiene un impacto o se utiliza en padecimientos neoplásicos, también en padecimientos benignos o como llamamos limítrofes o borderline. Estos son algunos ejemplos, existen más, solamente estoy poniendo estos de manera representativa, como los pseudocomones orbitarios, los angiofibromas juveniles nasofaringios, los cuales son increíblemente difíciles de tratar por los otorrinos, por el alto riesgo de sangrado que puede ocurrir. Son pacientes que pueden ser tratados con radioterapia para que no se sometan a un procedimiento quirúrgico, los ameloblastomas, que son tumores odontogénicos, benignos, pero que tienen un comportamiento agresivo, como lo vemos en imagen. Existen otros tumores, como los schwannomas, a nivel del sistema nervioso central, que también se benefician y que son comunes de encontrarse en los servicios de radioterapia. Existe también patología benigna, que se puede tratar con radioterapia, como que la oftalmopatía de Graves, en los cuales los pacientes con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves, en los cuales tienen un depósito importante de matriz extracelular en los tejidos retrooculares, se pueden beneficiar de radioterapia. En esta paciente podemos ver el antes y después del tratamiento. Cicatrices queloides, padecimientos ortopédicos, incluso como es la sinolitis bilionodular, la cual se puede tratar con radioterapia posterior al tratamiento quirúrgico. Existe una gran cantidad de padecimientos benignos que se pueden tratar. Malformaciones arteriovenosas, adenomas hipofisiarios, neuralgia del trigémino. Estos padecimientos en sistema nervioso central particularmente se pueden tratar con radiosirugía, que ya hablaremos de ya más adelante. Actualmente, si buscan otros usos de la radioterapia, como en padecimientos cardiológicos, como lo serían las taquicardias supraventriculares refractarias, en las cuales se puede llegar a alcanzar la ablación de ciertos focos que tienen esta actividad que provoca esta clase de arritmias. También con radiosirugía se ha alcanzado un tratamiento exitoso de este tipo de padecimientos. En nuestro país aún no se hace, se está haciendo en otros países, pero bueno, esperemos que en un futuro podamos ser parte de los equipos que puedan tratar este tipo de padecimientos. Estos tipos de padecimientos con radiosirugía requieren de un entrenamiento más avanzado o superior al que tenemos como radiooncólogos. Existe la alta especialidad en radioneurocirugía, en la cual se puede llegar a aprender esta clase de técnicas mucho más avanzada. ¿Qué modalidades de tratamiento con radioterapia existen? Actualmente existe la radioterapia de arte externo o la teleterapia, la cual se puede llegar a utilizar con diferentes modalidades de equipos, como es el cobalto 60, que ya es un equipo antiguo, pero que actualmente en nuestro país aún existe. Los aceleradores lineales, que ya comentamos, donde estos, a diferencia de los equipos de cobalto 60, no tienen una fuente natural de radioactividad en su interior. Ocupan fotones de alta energía, rayos X de alta energía, que no provienen de alguna fuente natural. Y la radiosirugía, como ya comentamos, que son con equipos, como es el Cyberknife o el Gamma Knife, en el cual son equipos mucho más precisos, donde se otorga con una alta precisión el tratamiento con radioterapia. La braquiterapia, el cual se da tratamiento con radiación de manera cercana o interna. Hay diferentes tipos de braquiterapia. En la primera imagen podemos ver un tipo de braquiterapia que es intersticial, en este caso para una paciente de mama. Tenemos la braquiterapia intracavitaria, que es la que más se hace en nuestro país, que es a través de equipos, como los que vemos en imagen, que se ocupa dispositivos que son intravaginales y que otorgan cierta dosis de radiación. Esa es la que más se hace en nuestro país actualmente. La intersticial se hace realmente poco, son contados los lugares que lo hacen. La braquiterapia indoluminal para lugares como esófago, a nivel endogronquial, que en nuestro país no se realiza, y a nivel superficial en piel. Entonces, la que más se realiza en nuestro país es a nivel intracavitaria para tumores ginecológicos, que sería lo más común. Y también encontramos la radioterapia intraoperatoria, en la cual dentro del quirófano se otorga el tratamiento con radioterapia. Lo más común es en pacientes con mama. Igual en nuestro país es muy poco lo que se realiza al respecto. Ahora, ¿cuál es el proceso de tratamiento con radioterapia? Es común que se piense que es inmediato, que una vez que el paciente se hace la interconsulta con radioterapia, llega aquí e inmediatamente se otorga el tratamiento. Esto no sucede de esta forma, hay un proceso que es el que les quiero comentar. La secuencia inicia con la primera consulta, en la cual se evalúa el caso a partir de los antecedentes o en una historia clínica, se evalúan los resultados histopatológicos para confirmar el diagnóstico y se valoran los estudios de imagen para poder determinar si el paciente es candidato a tratamiento con radioterapia o no. También es importante el estado funcional de estos pacientes. Se determina el tipo de tratamiento utilizar si es con teleterapia, como ya comentamos, con radioterapia externa, con un acelerador lineal, qué tipo de tratamiento se va a utilizar, la dosis y el sitio a tratar. Y se aclaran las dudas que puede tener el paciente. Actualmente existen muchos mitos y dudas con respecto a qué sucede durante un tratamiento con radioterapia. Estas son las más comunes. ¿La radioterapia duele? No. La radiación no se ve, no se siente. Los pacientes no sienten absolutamente nada durante el tratamiento. También otra duda muy común es si quedan radiactivos. Doctor, si salgo de aquí ahorita, ¿voy a quedar radiactivo? ¿Puedo estar en contacto con mi familia? Sí, pueden hacerlo. Los pacientes no se vuelven portadores de radiación. No andan cargando la radiación con ellos una vez que termina el tratamiento. Ellos llegan, reciben su tratamiento y pueden retirarse a hacer sus actividades normales y de manera cotidiana si es que su estado funcional se los permite. ¿Necesitan ayuno? No. No se requiere que vengan con cierto ayuno. ¿Cuántas radiaciones? Pues me van a tocar, doctor. Es variable. Esto va a determinarse en relación al tipo de padecimiento. No es lo mismo lo que se otorga a un paciente de mama o próstata o cabeza y cuello. La intención del tratamiento, como ya comentamos, si es radical, si es un ayudante, es paliativo. Es diferente los tipos de dosis y esquemas que utilizamos y los equipos a utilizar. También eso es importante. Las especificaciones técnicas que esto confiere. ¿Son sesiones largas? No. El tiempo efectivo de tratamiento son minutos. A veces lo citan pues con cierta antelación, pero el tiempo efectivo que están en la máquina no va más allá de 10 a 15 minutos. Por lo tanto, son tratamientos muy rápidos y que suelen ser mucho mejor tolerados con el tratamiento que ocurre con la quimioterapia o tratamiento sistémico o inmunoterapia. ¿Qué otra duda se presenta también? ¿Se requiere de alguna preparación o restricción que yo haga? Eso es variable. Va a ser en relación al padecimiento y en sitio a tratar. Como ya lo comenté, no es lo mismo tratar a una paciente de mama donde pues la restricción que le vas a dar es que ocupe de ropa cómoda, que no ocurre, no ocupe desodorantes, que no se ponga cremas en el sitio a tratar, ya que la mayor morbilidad que podemos presentar en ellas es el nivel de piel. No es lo mismo en un paciente de cabeza y cuello, que sabemos que va a ocurrir una mucositis, un daño en las mucosas de la cavidad oral, donde pues les recomendamos que no coman irritantes, disminuyan o eviten el consumo de alimentos ácidos. No es lo mismo en un paciente de pelvis, de próstata, recto, quinecológicos, que es altamente probable que presenten diarrea, por lo que pues le recomiendas ciertas restricciones en su dieta, por ejemplo. Son diferentes, por lo tanto va a variar de paciente a paciente, pero generalmente estas son las dudas clásicas que se van a presentar. Eso fue el primer punto, cuando el paciente llegó a la consulta, ya lo vimos, ok, estamos de acuerdo que hay un padecimiento oncológico o no oncológico que requiere tratamiento. ¿Qué va a pasar después? Una simulación. ¿Qué es esto? Si es una tomografía, nosotros en los servicios de radioterapia contamos con un tomógrafo propio, el cual nos va a ayudar a hacer imágenes por tomografía que van a ayudarnos a hacer plan de radioterapia. Los planes de radioterapia son individualizados. No es lo mismo a pesar de que tengamos dos o tres pacientes de mama con misma etapa clínica, con mismas características, las características de cada paciente serán distintas. Por lo tanto, cada tratamiento se hace de manera individualizada. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? Obtener imágenes para que el plan de tratamiento a realizar del sitio afectado y obtener la colocación y coordenadas a utilizar durante cada tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? El técnico que realiza la simulación, por ejemplo, en esta imagen podemos ver en la de abajo, una paciente con los brazos hacia arriba con un dispositivo de inmovilización que se llama rampa de mama. En este caso es para que la paciente se coloque en la posición que nosotros deseamos para poder otorgar el tratamiento y que ella también esté cómoda. En este caso, se colocan tatuajes, como lo vemos en la imagen de la mano. Se hacen ciertos tatuajes, ciertos puntitos que se hacen con tinta china para que cuando pasen al tratamiento con radioterapia, ese láser que vemos que hace una cruz, se fije en el punto donde está el tatuaje y la radioterapia se otorga con la mayor exactitud posible y que este tratamiento sea reproducible. Que cada vez que yo le dé el tratamiento, son tratamientos largos en ocasiones, que pueden ser hasta 30, 35 sesiones o más, sea lo mismo cada vez que el paciente se lleva el tratamiento y se otorgue con la mayor eficacia posible. Hay ocasiones que se realiza simulación en cuarta dimensión. Esto se refiere a, en ocasiones que a los pacientes se les coloca chalecos, por ejemplo, que rastrean los movimientos respiratorios. Estos son monitorizados por ciertos sensores que van detectando los movimientos respiratorios, para que al momento que pasen el tratamiento con radioterapia, sean detectados estos mismos movimientos y también sea otorgada con la mayor especificidad posible. ¿Cuál es el tercer paso? El contorneo y planeación. Aquí se delimitan los órganos de riesgo. Ya comentamos que, ok, en esta imagen, por ejemplo, queremos tratar una mama, como lo vemos aquí, pero yo no quiero radiar el pulmón, yo no quiero radiar el corazón, yo no quiero radiar la columna, yo quiero que solamente llegue mi dosis aquí. A veces es imposible que la radiación solamente llegue al punto donde queremos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle al software que estamos utilizando qué órganos queremos evitar, como ya dijimos, pulmón, corazón o dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Para que de esta forma el software detecte qué órganos son de riesgo, ¿de acuerdo? Y más adelante, cuando el físico médico nos ayuda a hacer el plan de tratamiento, pueda evitar de la mejor manera otorgar radiación a estas estructuras que son pues sanas, ¿de acuerdo? Además de estos órganos de riesgo, se delimita el volumen de tratamiento, que es, por ejemplo, en esta mama, una paciente que ya se operó por cáncer de mama, ya le quitaron la mama y vamos a radiar la parrilla, costal, por ejemplo. Aquí vamos a delinear, dibujar o contornear. Muchos dicen que es como un paint para tomografías, pero bueno, en este caso delimitamos el área a tratar para que en este sitio sea donde se enfoque los haces de radiación. Esta parte, la del contorneo, los órganos de riesgo y los volúmenes de tratamiento están llevados a cargo por el médico radiooncólogo. Posteriormente, una vez que está contorneado o delineado este plan, pasa con el físico médico y determina el plan de tratamiento. Para buscar la mejor forma de distribuir la radiación en este plan de tratamiento y otorgar la menor dosis posible de radiación a órganos sanos. Esta ya es parte por los físicos médicos. Después viene la verificación y autorización. Verificamos que es el paciente correcto, en el lado correcto, el padecimiento correcto. Vemos que los órganos de riesgo estén con el menor daño posible, que los volúmenes sean correctos, que los campos de tratamiento sean correctos, que se cumplen las restricciones a órganos de riesgo y buscamos ciertos puntos calientes. ¿A qué se refiere esto? Sitios fuera del campo que yo quiero tratar, que tengan una dosis mayor a la que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que verificamos. Para este punto han pasado ya varios días o incluso semanas. Por lo tanto, es prolongado este proceso. En quinto lugar, el tratamiento. Esto ya lo realizan los técnicos en radioterapia. Nosotros como médicos, nuestra labor aquí incluye verificar que se esté otorgando adecuadamente. Se coloca al paciente de acuerdo a las especificaciones de la simulación realizada. Esto que vemos en imagen es radioterapia guiada por imagen, en la cual se interponen las imágenes del plan de tratamiento con imágenes que se toman en tiempo, bueno, en tiempo real, pero que se toman previo al inicio del tratamiento. Nosotros verificamos, de acuerdo a diferentes características, que coincida cómo está colocado el paciente, cómo se supone que fue colocado durante la simulación y que los volúmenes de tratamiento sean los que corresponden con lo que nosotros queremos tratar. Si no corresponden o no hay una colocación adecuada, pues se busca modificar o buscar cuál es el error, pero no puede darse un tratamiento que no está verificado de esta forma. Idealmente se debería de hacer con cada sesión de tratamiento, pero bueno, a veces por la gran carga de pacientes, pues no siempre se puede realizar de esta forma. Y bueno, como ya lo comenté, pues esto es verificado por técnicas de imagen previo al inicio del tratamiento. Y por último, durante el tratamiento y posterior al tratamiento, estamos otorgando consultas de morbilidad y seguimiento. Estamos valorando la toxicidad que esperamos, acorde al tratamiento. En esta imagen, pues bueno, es un paciente de cabeza y cuello. Esperamos que ocurran cambios en la piel, lo que llamamos radiotitelitis o radiodermitis. Que haya eritema, lesión o a veces, en casos extremos, ulceración de la piel causado por la radioterapia. Nosotros lo estamos siguiendo durante la consulta para otorgar, pues las medidas necesarias para contrarrestar estos efectos. La mucositis, también en pacientes con cabeza y cuello, de cabeza y cuello, se otorgan ciertas medidas necesarias para evitar estas, pues complicaciones que pueden ser bastante molestas para los pacientes. Y posteriormente, como los demás servicios de oncología, como oncología médica, oncología quirúrgica, realizamos el seguimiento de los pacientes con los estudios que le corresponden. Por ejemplo, en cárcel de próstata, con el antígeno prostático, con otros tipos de tumores, con estudios de imagen, por ejemplo, para evaluar la respuesta que se tiene. Entonces, estos son a grandes rasgos cómo es el proceso de tratamiento con radioterapia. No es algo rápido, generalmente. Hay ciertas situaciones de urgencia, como ya comentamos, como son los síndromes de compresión medular, por ejemplo, en los cuales, pues, se busca una acción más pronta para en un día, dos días, poder iniciar con el tratamiento de radioterapia, ya que ahí podemos obtener un beneficio importante si actuamos de manera pronta. Y bueno, como conclusiones, quiero dejarles que la radiooncología no somos radiólogos, no es una especialidad que provenga de la imaginología. Somos una especialidad clínica que proviene, al igual que otras, de medicina interna, que nos encargamos del abordaje del paciente oncológico. Y nosotros, así como los oncólogos médicos, se enfocan en el tratamiento sistémico y los cirujanos con el tratamiento quirúrgico, nosotros nos enfocamos en el tratamiento con radioterapia para poder alcanzar diferentes objetivos que ya comentamos con los pacientes. Ha habido una evolución importante en la tecnología implicada en el último siglo para el tratamiento con radioterapia. Ha avanzado rápidamente y, pues, esperemos que siga siendo de esta forma. Ha impacto de gran relevancia para el tratamiento de padecimientos oncológicos y con diversas implicaciones en la patología benigna. No solamente tratamos cáncer. Podemos ser capaces de tratar una gran cantidad de patología benigna o de nitrofe, como ya comentamos. La radioterapia es una forma de tratamiento segura, efectiva y con una adecuada tolerancia, que en ocasiones es mejor tolerada que el tratamiento sistémico. No por esto significa que sea inocua. También existen situaciones donde ocurre una toxicidad importante, pero también nos preparamos para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y creo que, de todo esto, es importante que los médicos de primer contacto, o incluso especialistas que, pues, tal vez estén observando la clase en este momento, conozcan, identifican, pues, todos estos conceptos básicos de la radioterapia, que, pues, son importantes de conocer para poder comprender realmente esta especialidad, que como ya vimos, pues, puede ser bastante amplia y compleja. Y sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor. Le agradecemos infinitamente. Mi nombre es Aniloka Alcedria Rogel, que soy la Secretaría General de ASCO-SIGUNAM, y pasaremos a la sección de preguntas por parte de la audiencia. De acuerdo. La primera pregunta, la pregunta Marco Antonio Jiménez, él nos comenta. Una vez que se inicie la radioterapia, ¿en cuánto tiempo se puede esperar el comienzo de los efectos adversos? Esto es variable también. ¿De qué depende? De el número de sesiones que estemos tratando, el tamaño de la dosis por cada sesión que otorgamos. Nosotros llamamos fraccionamientos a los tipos de tratamientos que otorgamos. Existe el concepto de fraccionamiento convencional. ¿Qué significa esto? Un tratamiento que es de 1.8 a 2 grays por fracción. De aquí ocurren una gran cantidad de variaciones. Hay el concepto de hipofraccionamiento, que son dosis por sesión más grandes de 2 grays, donde son un menor número de sesiones, pero con una mayor dosis de radiación. Por ejemplo, en esos casos, por darte un ejemplo, ahí no esperamos que ocurran efectos adversos de manera inmediata. Esperamos que ocurran de manera tardía al término del tratamiento o incluso posterior a que haya terminado el tratamiento. ¿En quiénes vemos, por ejemplo, esto? Un ejemplo común es mama. En pacientes donde antes el esquema convencional era de 50 grays en 25 sesiones. Ahora hay esquemas de hipofraccionamiento donde se busca dar esquemas más cortos. Por ejemplo, 40 grays en 15 sesiones. Se otorga ya no 1.82 grays, se otorgan 2.2 grays por cada sesión en 15 sesiones. Ahí no vamos a ver las lesiones, por ejemplo, radiotelitis, lesiones en la piel, durante el tratamiento. Las vamos a ver en tres, cuatro semanas o posterior al tratamiento. Lo contrario, por ejemplo, sucede en pacientes con hiperfraccionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Fracciones, sesiones con una dosis menor a 1.8 grays. Pacientes que reciben 1.5, 1.3 grays y que incluso reciben más de una sesión al día. Reciben dos sesiones al día. Por ejemplo, algunos pacientes de cabeza y cuello se pueden beneficiar de este tipo de esquema. Ahí podemos observar la toxicidad durante el tratamiento, por ejemplo, en un menor plazo de tiempo, pero también más rápido puede llegar a recuperarse. Por lo tanto, es variable el inicio de que aparezca la toxicidad. Va a depender de esos factores, del área que tratemos, del estado funcional, del estado nutricional del paciente. Pero hablando de conceptos de radioterapia como tal, sería por eso, del tamaño de la fracción, de la dosis que vemos en cada sesión y el número de sesiones que estemos otorgando. De eso dependería. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Pasaré a la siguiente pregunta, que es por parte de Starfire Nice. Ellos en YouTube nos preguntan, ¿cuáles son los factores predisponentes que hacen tener a un paciente expuesto a radioterapia otro tipo de cáncer en el futuro? Ok. Antes era bastante común los tumores radioinducidos, tumores que podían llegar a suceder secundario a un tratamiento con radioterapia previo. Actualmente tenemos criterios para considerar a un tumor radioinducido, como ¿cuáles? Un tumor que suceda en el mismo sitio que se haya radiado previamente. Ejemplo, un paciente que se haya tratado por, no sé, un tumor de pulmón, estoy diciendo algo al aire. Se trató hace 10 años. Y ahora, en el mismo sitio de donde se dio la radiación, ahora tiene un tumor de tejidos blancos, un sarcoma. Entonces, eso sería un criterio. El tiempo, más de 5 años. Otro criterio es que es una histología diferente a la que originalmente fue tratado. Hay más criterios, pero esos serían algunos. ¿De qué depende? Antes se utilizaban equipos de cobalto 60. Se ha visto que esos equipos donde se ocupaba una fuente de radiación natural se predisponía a que sucedieran tumores radioinducidos. Ahora es menos frecuente con los nuevos equipos de radioterapia. Con aceleradores lineales es menos frecuente que suceda. ¿Por qué? Porque ahora somos más específicos y más puntuales con nuestro tratamiento. Antes, creo que eso me faltó comentar, los tratamientos con radioterapia no se hacían por tomografía. Yo ahorita les comenté que esa es una simulación con una tomografía súper bonito y nosotros dibujamos, contorneamos y todo. Antes, se hacía mediante radiografías. Se tomaban placas, literalmente, y se contorneaba o se delimitaba un área de tratamiento. Realmente no se sabía, pues, qué tanta radiación estaba se otorgando al punto del tumor y a los tejidos sanos circundantes. Por lo tanto, yo creo que los avances tecnológicos actuales han hecho que sean menos factibles que sucedan tumores radioinducidos, pero sí, sí es posible. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Es muy interesante. Pasaremos a la siguiente pregunta, que es por parte de Citlacuqui en Facebook. Ella nos pregunta, bueno, nos comenta. Increíble ponencia, doctor. ¿En qué consiste el efecto abscopal? El efecto abscopal, por ejemplo, se ha mencionado en melanoma, donde, por ejemplo, al tratar, ejemplo, de nuevo, supongamos que tenemos un melanoma en el dedo gordo del pie derecho y tenemos actividad del melanoma en la ingle. Se supone que con el efecto abscopal, si yo trato únicamente el dedo gordo del pie derecho, esa radiación también tendría efecto a distancia en la región indignal. Algo que tal vez no recalqué es que la radioterapia, a diferencia de los tratamientos con quimio, es un tratamiento local. Yo no estoy tratando otro sitio fuera de donde estoy otorgando mi campo de tratamiento. Yo no estoy llegando con esa radiación a otra parte. Esa es otra duda que sucede a veces con los pacientes, perdón que me desvíe un poco. Que, doctor, me está radiando la mama, pero me duele el pie, supongamos. ¿Es por la radio? No, porque yo estoy tratando la mama, no estoy tratando otro sitio a distancia. Mi radiación no está llegando hasta ese punto. Pero bueno, volviendo en cuanto al efecto abscopal, se supone que si yo trato un área a distancia, mi radiación también tiene beneficio en otro sitio. Pero realmente no ha habido evidencia sustancial para poder definir que este efecto sea real. También se ha utilizado este concepto en otros tratamientos, con el tratamiento sistémico, por ejemplo, o con inmunoterapia. Pero no está realmente comprobado que esto realmente exista o que se pueda alcanzar este beneficio con los pacientes. Pero en radioterapia, donde se ha descrito más, es en melanoma. Ok, doctor, muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta, que es en Facebook. David CG nos comenta. Si un paciente con cáncer es tratado con radioterapia y se logra eliminar la neoplasia, pero posteriormente recurre al cáncer, ¿se puede volver a usar radioterapia? Sí y no. Sí, si recurre en otros, bueno, hablando de que tenga una recaída de la enfermedad, en otro sitio, supongamos. Por ejemplo, hablando de metástasis al sistema nervioso central, ahí es un tema complicado a veces. Los criterios con radioterapia puede ser radiar totalmente el cráneo o con radiosirugía. Se puede tratar específicamente el sitio de metástasis que queremos tratar. En estos casos, supongamos, tratamos una metástasis en lóbulo frontal, media dos centímetros o tres, respondió después de algunos meses o semanas y no volvió más. Sigue en su control del paciente, seis meses, un año después, pum, tiene otra metástasis, pero en el lóbulo parietal. ¿Se puede volver a tratar con radioterapia? Sí, porque no es en ese mismo sitio. Ojo, estoy hablando de radiosirugía, donde es un tratamiento altamente localizado, donde no dañamos otra parte del tejido. Si esto hubiera sido con radioterapia convencional, con lo que nosotros llamamos holocráneo, donde todo el parénchima cerebral fue radiado, no, no podría. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen cierta tolerancia a la radiación. No todos los órganos toleran la misma dosis de radiación. Hablando de cerebro como tal, toleran 60 grays. Si yo otorgo un tratamiento, por ejemplo, con 30 grays, 37.5 grays, y yo quiero volver a darle otros 37.5, no voy a poder porque supero la dosis de tolerancia de ese órgano. ¿De acuerdo? Un sitio que ya fue radiado no es lo más apropiado que se vuelva a radiar. No se realiza de esa forma. Si es un sitio diferente a donde ya se radió, sí, sí se podría llegar a dar tratamiento. Existen ciertas excepciones y dependiendo de la cantidad de radiación otorgada, por ejemplo, en las metástasis óseas, donde a veces se otorga una sola fracción de 8 grays, un tratamiento único, donde es un paciente con, ejemplo, aníloma múltiple, donde tiene varias lesiones líticas y queremos, pues, tratar el dolor que existe. Pues, no estamos sobrepasando tal vez esa dosis de tolerancia y tal vez exista la posibilidad de volver a dar tratamiento a esa región. Entonces, tal vez en dos o tres semanas se pueda volver a otorgar tratamiento a esa misma lesión, pero no significa que cada vez que aparezca dolor, yo puedo seguir dando tratamiento a esa misma área. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Pasaremos a la siguiente pregunta, que es de igual manera de Star, Far and Ice, que preguntan, ¿de acuerdo a su experiencia, de qué depende que un tumor responda a la radioterapia y, además del tamaño, existen otros marcadores que demuestren la eficacia de la radioterapia? Sí, de hecho, ahí es donde entra la parte de radiobiología, donde conocemos, pues, cómo tiene esta interacción de la radiación con los tejidos biológicos y, pues, intentamos conocer cómo es en cada diferente tipo de tumor. Tal vez no está bien dicho estos conceptos que les voy a decir, pero creo que es la forma más fácil de explicarlo. Hay tejidos radiosensibles o radiorresistentes, tejidos que son más susceptibles a responder a radiación en comparación a otros. A grandes rasgos, un tejido, mientras más especializado sea, mientras más prolongado sea su ciclo celular, será menos susceptible a responder a la radiación. Por ejemplo, tejidos altamente especializados, riñón, tiroides, sarcomas, por ejemplo, sistema nervioso central, todos estos tejidos es difícil que tengamos una respuesta adecuada con radiación. Se requieren generalmente de dosis altas y no esperamos una respuesta completa con radiación a comparación de otros tejidos donde son poco diferenciados, tienen un ciclo celular más corto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, padecimientos hematológicos, mieloma múltiple, linfomas, tumores germinales, por ejemplo. Esta clase de tumores tienen un ciclo celular más corto y son más susceptibles a responder adecuadamente a la radiación. Hay otros tejidos que son, pues, que están en medio, que son los adenocarcinomas, por ejemplo, próstata, mama. Esta clase de tejidos, pues, responden medianamente a la radiación, pero depende de muchos factores. Entonces, si es radiorresistente o radiosensible, de tamaño tumoral, si es antes de la cirugía, es posterior a la cirugía. Hay diferentes factores, ¿de acuerdo? Dónde queremos dar tratamiento. Entonces, yo lo resumiría como que, pues, hay tejidos que son susceptibles más a la radiación que otros. ¿De qué depende? Su diferenciación y su tiempo de ciclo celular. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Pasaremos a la siguiente pregunta, que es por parte de Yasvec LD. Comenta, buenas noches, doctor. Excelente coherencia. Mi duda es, ¿cualquier paciente de cualquier edad puede recibir radioterapia? Técnicamente, sí. No es tanto por la edad. Como ya comentamos, nosotros podemos tratar desde pacientes pediátricos hasta, pues, pacientes longevos. Aquí, pues, hay ciertas limitaciones, por ejemplo, en niños que tienen tumores del sistema nervioso central y neuroeje, donde tal vez se espera más a darle el tratamiento con radioterapia. Se esperan ciertas indicaciones para poder hacerlo en niños pequeños. Principalmente tumores del sistema nervioso central y neuroeje. Y en pacientes de longevos, no sé, lo que ahorita se me ocurre es mama, donde pacientes donde no tienen un tumor con una etapa clínica avanzada, donde pueden responder a quimio, donde ya se operaron, donde solamente la radioterapia es para otorgar un control local, pues, prescindir en esos casos de dar tratamiento con radioterapia para no hacerlos pasar por la movilidad que puede llegar a aparecer. Pero igual, ahí lo ponderamos no solamente por la edad, también por el estado funcional de cada paciente. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Rodolfo BG en YouTube. Nos comenta, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Mi duda es, ¿hasta qué tiempo posterior a la cirugía de cáncer de mama hay beneficio de enfermedad libre de progresión? 7 a 8 meses. Es el tiempo que tenemos como ventana para poder otorgar tratamiento. Es como está descrito. Se supone que posterior a ese tiempo, realmente no habrá un beneficio real para obtener un control local. Ya comentamos que la cirugía por sí misma nos ofrece un control de la enfermedad en un 50%. La radioterapia al sitio de la parrilla costal, la axila, región supraclavicular, nos ofrece tal vez un 20% más, que no es nada despreciable en oncología cada porcentaje cuenta. Y los oncólogos médicos, pues, más todavía. Ellos, pues, tienen tal vez un porcentaje menor, tal vez, que buscan de sobrevida y se tallan por ello. Entonces, creo que es importante. Por eso creo que es importante que se conozcan este tipo de padecimientos y esta clase de preguntas. Porque es bastante común que llegue la referencia por cáncer de mama y, pues, ¿qué crees? Se operó hace un año, pero, pues, se me hizo fácil tal vez mi unidad, pues, mandarlo hasta después. Sí, por ejemplo, en mama, pues, tal vez se le da prioridad a la quimio previamente, antes de recibir la radio, ya que su tiempo para iniciar es menor que el nuestro. Pero, pues, se espera que inicie la radioterapia antes de 7, 8 meses. Como ya comentamos, el proceso para poder empezar el tratamiento es largo. No es de un día para otro. Incluye un proceso importante, por lo que, en cuanto sea posible, enviarle un servicio de radioterapia en pacientes hablando de mama, con entrenar localmente avanzada, con actividad de menor positiva, pues, es importante referirlos al servicio de radioterapia que le corresponde. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante lo que nos comenta justo en este aspecto de esta pregunta. Si le parece, pasaremos a la penúltima pregunta, que es por parte de Adpera Estadilla. Ella nos comenta, Buenas noches, doctor. Mi duda es, como médico general, ¿qué medidas generales se pueden recomendar a nuestro paciente para el cuidado de la piel durante el tratamiento con radioterapia? Es una muy buena pregunta. Siempre tienen la duda, la intriga, les causó a los pacientes de decir, es que yo me quiero poner algo. ¿Cómo no me voy a poner nada sobre la piel si empieza a arder, si empieza a obtener daño? No recomendamos que durante el tratamiento se coloquen nada realmente. No cremas, no geles, muchos se ponen aloe vera, muchos se ponen remedios caseros, todo esto, todo, toda sustancia que se coloque en el área a tratar va a también tener interacción con la radiación y va a provocar una mayor respuesta y una mayor probabilidad de que ocurra una radiotitelitis. ¿Cuáles son las medidas en la piel durante el tratamiento? Mama y cabeza y cuello, yo diría que es lo más común en cuanto a piel. Uno, pues evitar la exposición al sol. Dos, no colocar nada, no desodorantes, ¿por qué? Desodorante sí, antitranspirante no. Esa sería como realmente la restricción. Y los que contienen aluminio, esos serían los que en teoría se deben de evitar. Hay ciertos productos que existen que pueden llegar a utilizarse durante el tratamiento. Hay dos geles que se ocupan, aquí hay uno que se llama Sunrith, que es astilo dialurónico, que se puede colocar durante el tratamiento. Esto ayuda a controlar, pues, las molestias que existen a nivel local, el enojecimiento, el arroz que existe en la piel. Posterior al tratamiento con radioterapia, como ya ha habido destrucción de las células basales de la piel y empiezan a llegar a las capas más superficiales, ocurre enrojecimiento, descamación, lesiones húmedas en algunos casos. Aquí ya, una vez que termine el tratamiento, ya se puede recomendar ciertas medidas. Colocar emolientes, si ocurren lesiones húmedas o importantes, se puede ocupar productos a nivel tópico, como sulfadecina de plata, por ejemplo, en algunos casos antibiótico y esteroide, también se puede llegar a utilizar. Hay guías, en nuestro país creo que existen dos. Una es de la Sociedad de Dermatología, que es una guía para radiotitelitis, donde recomienda, dependiendo del grado de radiotitelitis, pues qué tipo de acciones podemos tomar, ¿de acuerdo? Y recientemente se está haciendo un consenso, ya por radioterapeutas, para medidas para la radiotelitis, ¿de acuerdo? Tal vez liberaré de nuevo, pero mi punto es ese. No colocar nada sobre la piel, ya después de que acabe el tratamiento, ya podemos colocar productos emolientes, varias ocasiones en el día, y dependiendo del caso de radiotitelitis, pues ver qué medidas se puede utilizar. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, pasaremos a la última pregunta, que es por parte de Dante Franco. Ella comenta, muchas felicidades, doctor Villalobos, por la ponencia. Es excelente. Una pregunta. Un paciente con shonoma vestibular, ¿qué criterios debe cumplir para recibir radioterapia? Generalmente son pacientes que reciben un tratamiento quirúrgico previo. Nosotros, en primer lugar, para buscar una radioterapia radical, es difícil que obtengamos un control total. Buscamos que se opere, en primer lugar, por el servicio de neurocivilidad correspondiente, y ya después podemos otorgar tratamiento con radioterapia para obtener un control local. Son tejidos de respuesta lenta. No vamos a observar que disminuya de tamaño o que se borre el tumor. Nuestro objetivo con los shonomas, generalmente, es que dejen de crecer. Pero esto no lo vamos a ver de un día para otro. Esto puede tardar hasta dos años en que nosotros podamos ver una respuesta, que sería que deje de crecer el tumor. Muchas veces los pacientes llegan con este tipo de tumores, esperando que desaparezca el tumor. Desgraciadamente, lo que les podemos ofrecer es el estatismo, que no crezca más el tumor, y pues nada más. Realmente es un poco más limitado las opciones que nosotros tenemos con los pacientes con el shonoma. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Con la respuesta a esta última pregunta, finalizamos la sección de preguntas por parte de la audiencia. Le damos las gracias y le paso la palabra a la presidenta de ASCO-SIGUNAM para la despedida. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes. Bueno, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y pues a dar esta importante ponencia. Del mismo modo, queremos agradecerles a todas las personas que pudieron asistir el día de hoy a la conferencia Principios de Radioterapia para Médicos de Primer Contacto. Y pues realmente yo creo que resultó bastante provechosa, ya que se mencionaron conceptos muy claves y sencillos. A su vez, queremos extenderles una disculpa, ya que el ponente de la siguiente conferencia no podrá asistir, por lo que será cancelada. Sin embargo, nos veremos el siguiente 10 de diciembre para finalizar con la ponencia impartida por la doctora Lilian Roman Zavala. Por lo tanto, se requiere que únicamente tengan la asistencia y evaluación de cuatro de las cinco conferencias realizadas. Del mismo modo, les mencionamos que estén atentos, ya que el siguiente 3 de diciembre van a comenzar el ciclo de conferencias de neurocirugía y neurooncología por parte de ASCO y de ANZONAN. Sin más que decir por el momento, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo, doctor. Hasta pronto. A ustedes. Hasta luego.